Su muerte fue la que nos redimió allá en la cruz del Calvario Y por eso le cantamos en esta hora, aleluya A ver, esos aplausos para mi explodión El Salvador está muerto, en la cruz del Calvario El Salvador está muerto, en la cruz del Calvario El Salvador está muerto, en la cruz del Calvario El Salvador está muerto, en la cruz del Calvario El Salvador está muerto, en la cruz del Calvario Y esto vive, y esto vive, y esto vive Y esto vive, y esto vive, y esto vive ¡Quisto vive! ¡Eres la fortaleza de nuestra vida! ¡Suscríbete al canal!